En este vídeo vamos a resolver el octavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia que se encuentra en tarasplus.com Recordemos entonces que el producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de los términos Si tenemos entonces este producto, recordemos que el resultado va a ser simplemente la diferencia de los cuadrados de los términos Entonces tendríamos x a la 5 al cuadrado menos 7y a la 6 al cuadrado Ahora vamos a resolver estas operaciones, entonces tendríamos Aquí colocamos la base x y multiplicamos los exponentes Recordemos que es una potencia de potencias Que haría entonces 5 por 2 es 10, o sea que haría x a la 10 menos Ahora este 2 se distribuye tanto para el coeficiente como para la parte literal Entonces quedaría 7 a la 2 igual a 7 por 7 es 49 Y y a la 6 sería una potencia de potencias Entonces multiplicaríamos 6 por 2 es 12 Entonces colocaríamos la y y exponente 12 Y este sería finalmente el resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo Donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!